México tuvo una histórica participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 al conseguir 52 medallas de oro adjudicándose el tercer lugar de la justa. Además, lo más importante creo, sumar 14 plazas para los Olímpicos de París 2024. Saludo a Cristian Mendoza, quien estuvo muy atento a la cobertura de estos Juegos y nos tiene un último reporte de esta competencia continental que por supuesto aquí estuvimos detallando todos los días a través de imagen. Querido Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué nos dices después de lo ocurrido el fin de semana con destacada actuación de los nuestros? Mi Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo ya en nuestro último día en Santiago de Chile ya con la clausura de estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y así es, histórica participación de la selección mexicana, de la delegación en el que en el último día refrenda su lugar como el tercer mejor, tercera mejor delegación de esta competición, igualando lo que se hizo en Lima 2019, pero superando todas las expectativas y como bien mencionabas, llegando a 52 medallas de oro, 10 más de las que se habían cosechado en la que era su mejor actuación en Guadalajara 2011. ¿Cuáles fueron las claves? Al menos en el último día, Alejandra Valencia en el tiro con arco recurvo femenil, se impuso al equipo brasileño y logra así un tricampeonato, así que también méritos de manera personal para varios de nuestros atletas y logra una medalla de oro para la delegación mexicana. En la categoría varonil del tiro de arco recurvo, Matías Grande, estos nuevos talentos que están resurgiendo en el tiro con arco, cayó en la final contra un estadounidense, pero logra una plaza olímpica, así que ya estaremos viendo a Matías Grande, esperando ver que también tenga estampado su nombre en ese boleto a París 2024. Y por último, en uno de los deportes que tal vez pasó un poquito desapercibido por la complejidad que esto conlleva y al ser el último día, Abraham Anser se cuelga la medalla de oro y es la que le pone la cereza al pastel a este medallero para México, medalla de oro para el golfista mexicano que cierra la cuenta con las 52 medallas áureas para la delegación mexicana y refrendando así el tercer lugar de la delegación mexicana en este medallero. Qué bien, Cristian, te mando un fuerte abrazo, gracias por reportarnos todos los días, toda la actividad de los Juegos Panamericanos ahí en Santiago. Buen regreso y bueno, fuiste testigo fiel de lo ocurrido. Enhorabuena, felicidades a todos los atletas, a sus familias, a pesar de los pesares y a veces pues con todo lo que tiene que ver con los pocos apoyos al deporte mexicano. Te mando un fuerte abrazo, Cristian. Abrazo de vuelta, mi Robert, nos vemos pronto. Muchas gracias por esa cobertura y nosotros vamos a ver el medallero. ¿Cómo quedó este histórico medallero de los Panamericanos en Santiago? Estados Unidos en lo más alto, 286 medallas, 124 de ellas de oro, robando completamente. Brasil, siendo una potencia también internacional, 205 medallas, 66 de oro. Y vean esto, México superando a Canadá, que es una superpotencia en materia deportiva. En tercer sitio, 142 metales dorados, perdón, totales, 52 de ellos dorados, 38 de plata y 52 de bronce. Canadá en el cuarto puesto y Cuba en la quinta ubicación. Enhorabuena para la delegación mexicana ahí en Santiago. Vive con nosotros la fiebre beisbolera en la Casa del Béisbol todos los fines de semana por el 3.1 Imagen Televisión. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.